Bienvenidos a Valores Integrados, un programa de capacitación empresarial. Hoy vamos a hablar sobre metodología de capacitación. ¿Cuáles son las tendencias, técnicas más adecuadas para que usted capacite al personal de su empresa o la forma en que usted, como empresario o como empleado, debe capacitarse? La persona que está con nosotros es un experto en el tema. Él es el director o coordinador de capacitación de la Fuerza de Ventas de la Primera Empresa de Electrodomésticos de Colombia, ACEP. Está en varios países de Latinoamérica. Él es Luis Enrique Euse. Luis Enrique, bienvenido. Buenas tardes, José. Muchas gracias por invitarme a tu programa. No, el honor y el placer es todo nuestro. Muchas gracias. ¿Cuál es la mejor metodología para capacitar a las personas dentro de una empresa? Metodologías hay muchas. De la compañía ha estado involucrada en el modelo de capacitación ideal, de capacitación y entrenamiento ideal a la Fuerza de Ventas Interna y nos ha dado muy buen resultado. Una capacitación que es a través de demostración de producto y a través de clínicas de venta. ¿Qué es el producto? Las ventajas, el beneficio, la economía del producto. ¿Qué representa para el usuario final esa ventaja y ese beneficio? ¿Y qué representa el tema de economía para que el usuario se lleve un excelente producto para su casa? ¿Por qué es tan importante tener una metodología, una estandarización en los procesos de capacitación? Si no se tiene una metodología no hay ventas. Si yo tengo una fuerza de ventas que no tenga un entrenamiento adecuado, si yo hablo sin conocimiento de un producto, ejemplo, del portátil, hablo sin conocimiento de él, ¿qué voy a vender? Vendo inseguridad, no vendo los atributos que son del producto y la compañía está diseñada para que la persona compre un beneficio, ¿cierto? No compra un producto tangible, compra un beneficio. Hay muchas empresas que aún no creen en la capacitación y prefieren invertir el dinero en otras cosas. ¿Qué le podríamos decir a estas empresas? El pilar más importante de una compañía es el proceso de capacitación y formación. Cuando entra un personaje a la empresa, ingresa a un proceso de inducción. Ese proceso de inducción debe ser general de toda la compañía, ¿cierto? De hablar de qué es la empresa y cuáles son sus metas claras o su horizonte. O sea que la capacitación tiene que empezar desde el momento en que entró por primera vez una persona a la empresa. Y la capacitación debe enfocarse en el direccionamiento a la empresa. Ejemplo, si yo vendo electrodomésticos, yo no debo capacitar sobre otra área, yo debo capacitar a que todo el personal sea de planta, sea de logística, sea la señora que nos lleva a los tintos, a la oficina. Sourcing, porque hay... Sourcing, porque hay... Sourcing, sepa de qué tenemos nosotros, qué lleva la compañía y qué es el beneficio que se está llevando al usuario final. Hay empresas que nos llevan esa metodología, donde lo capacitan a usted a su fin, a lo cual usted fue contratado. Hombre, si fue logística, solamente lo van a entrenar en el proceso de logística. El tema de productos, el tema de logísticos, netamente, pero no lo llevan a saber qué es la necesidad del usuario final. O sea que lo primero es una inducción para que conozca la empresa, para que conozca la historia de la empresa, servicios o productos que ofrece la empresa, y ya después viene una capacitación técnica. Sí, la capacitación técnica que tiene la compañía es en vivo y en directo. Bueno, nosotros fabricamos lavadoras, y voy a llevar un ejemplo del producto. Llega un promotor nuevo a la compañía, se le da la inducción de todo el proceso de la empresa, y de ahí pasa al área de capacitaciones, donde nosotros empezamos a mostrarle el producto en vivo y en directo, y hacemos demostraciones. Ejemplo, si esto es una lavadora de 15 libras o 10 kilos de capacidad, que el promotor trabaje con el producto, haga todos sus ensayos, ropa sucia, que haga todos sus ensayos. Se traiga la ropa de la casa. Lo hacemos, lo hacemos a través de nuestra auxiliar de capacitaciones. Es la encargada de que las personas que vayan a participar, deben de ya ropa. Muy bien. Si vamos a hablar de un microondas, tenemos una alacena llena de alimentos para que se preparen en el microondas. Y yo a través de mi experiencia, le puedo hablar con toda seguridad al usuario final, porque yo estoy convencido del producto. Si estoy convencido del producto, de lo que estoy llevando al usuario final o en exhibición, se vende fácil. Cada empresa es diferente. Cada empresa tarda tanto tiempo en la inducción, tanto tiempo en la parte técnica, en la capacitación de la parte técnica. ¿Qué es lo normal de inducir a una persona que entra nueva a la empresa? ¿Y cuánto tiempo debe durar esa capacitación? ¿Y si esa capacitación debe ser durante o mientras se está trabajando? ¿O debe capacitarse primero y después empezar a trabajar? José, buena pregunta. Si el promotor llega a la compañía, no lo podemos salpicar de 500 productos que tengamos. Tenemos que ser paulatino y de acuerdo al canal de institución al cual esté contratado el promotor. En Colombia manejamos unos canales de institución que son autoservicios, canales especializados. En otros países cambian los nombres. El promotor lo capacitamos de acuerdo a sus competencias, a los cuales fue contratado, si es asertivo, dependiendo de las competencias que tenga el promotor, lo direccionamos al saber específico. Me hago entender, una persona que, un promotor que vaya a vender calefones, que llaman calentadores de paso, debe tener mucho conocimiento técnico de ese calentador. Porque este viene con unos elementos especiales de monóxido de carbono y todo lo demás, para el usuario final. Esa competencia del promotor es diferente a la competencia de otro promotor que puede estar en una tienda de autoservicios, de retail, donde posiblemente no tenga todo el conocimiento, todo el bagaje que pueda tener el promotor que se encargue de canales de gas y construcción. Entonces, el conocimiento es diferente. O sea, que el tiempo de capacitación es mucho más largo. Mucho más largo para uno que para el otro. Entendido. Bueno, en el proceso de capacitación... ¿Me da un segundo? Vamos a un breve corte comercial y ya regresamos con este importante tema.